Muy buenos días familias nicaragüenses, este es su programa Familia Imagen de Dios, un programa que se transmite gracias al gentil apoyo de Canal 12. Esta mañana, como todos los domingos, queremos reflexionar sobre estos temas que a nivel de familia resultan ser temas de interés, un tema hoy con el que seguramente ustedes y muchas familias van a tener la oportunidad de identificarse. Hoy vamos a tratar el tema sobre los caprichos de los hijos, un tema que con seguridad nos afecta y pues, ¿qué podemos decir sobre este aspecto? que lo tenemos muy cercano a ese núcleo familiar. Hablar del capricho de los hijos no es precisamente hablar del comportamiento nuestro como padre, de aquellas acciones que tienden a corregir ese comportamiento, sino de aquella preocupación que viene del cómo atender estas realidades. A veces nuestros hijos conocen nuestras debilidades, conocen nuestras fallas, conocen nuestros puntos débiles. Y aquí es donde cobra relevancia el analizar qué es lo que podemos hacer para atender estas situaciones. Con frecuencia somos cuestionados por nuestros hijos, somos manipulados por nuestros hijos, ¿verdad? Y son quizás esas realidades las que de repente nos llevan a pequeños conflictos con estas personitas que las queremos mucho. Y queremos abordar pues esta parte del manejo del capricho precisamente y separarlo, ¿verdad? Sobre todo por aquel tema que podemos encontrar mucha similitud en cuanto a las rabietas, en cuanto a las actitudes de los niños, separarla de lo que ocurre a nivel de niños que tienen un trastorno, que sufren un trastorno que tiene que ser atendido de forma médica, ¿verdad? Estamos hablando de trastornos del espectro autista, por ejemplo, donde encontramos algún tipo de comportamiento influenciado por situaciones como el ambiente, entre ellas el ruido, la presencia de muchas personas, el cambio repentino de su rutina y otros eventos que alteran el comportamiento del niño. No, no hablamos de eso. Queremos hablar esta vez sobre el capricho en niños que no padecen este problema. Para ello tenemos como invitados a Noel y Karen Cajina de la Comunidad de San Cristóbal, de la Parroquia San Cristóbal. Ellos van a reflexionar hoy con nosotros sobre el tema de cómo tratar los caprichos en los hijos. Bienvenido Noel, bienvenida Karen. Queremos pues esta mañana iniciar este programa así, ¿verdad? Viendo con una pequeña lupa a nuestros pequeños, viendo esa sensibilidad a través de la cual nosotros como padres de repente nos desconectamos, perdemos o, sí, nos sustraemos de repente de esa realidad en la que ellos se sumergen y llevan actitudes a comportamientos que a nosotros como padres pues terminamos siendo manipulados. Y ¿cuándo ocurre esto? Pues cuando ellos quieren obtener algo, cuando por capricho tienen un tipo de comportamiento y arman sus rabietas, ¿verdad? Y arman cualquier escenario para obtener lo que quieren conseguir. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, agradecido pues por la invitación. Estamos nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y abordando este tema que es muy importante dentro de la familia, más que todo cuando las familias presentan niños pequeños, ¿verdad? Que es donde se presenta, ¿verdad? Este tipo de comportamiento. Buenos días. Tenemos, sí, que identificar, como decía don Carlos, que estos niños, como la mayoría de las familias, pues tenemos niños pequeños, tienen diferentes características. Tenemos que lograr identificar esas características para saber realmente si es un capricho. Hay que hablarle al niño, hacerle entender la diferencia entre si es un capricho o una necesidad. Que ellos vayan conociendo desde muy chiquitos, irlos formando. Bueno, también los niños cuando nos dicen esto lo quiero y lo quiero ya. Eso es un capricho desde ahí, nosotros lo podemos ver. Este, bueno, cuando piden cosas que realmente no necesitan también. Muchas veces piden, mamá, esto lo quiero, mamá, esto lo quiero, pero hacerles ver, pues, si tienen algo parecido, preguntarles lo que ustedes tienen, lo que ustedes quieren, ¿tenés algo parecido? Y hacerles ir viendo a ellos también, de que tienen quizá varios objetos, pueden ser juguetes, de lo mismo. Bueno, son características que los niños muchas veces presentan. También cuando ellos están con el capricho, a veces en la calle o en el supermercado, ¿qué quiero esto? Y nos hacen rabietas, se tiran al piso. Nos ha pasado a nosotros, me imagino, pues, que a muchos de ustedes también. Y no es malo, no es malo nosotros como padres, este, corregir esas rabietas. Bien, ahora, el tema de autoridad. A veces perdemos autoridad ante este tipo de comportamiento. ¿Qué causas consideran ustedes que son esas que, por un descuido de repente, como padres, se demen? Sí, a veces, a veces, como les decía, andamos en la calle, a veces por pena, quizás, en el momento que ellos tienen la rabieta del capricho, a veces por pena nosotros cedemos. Y terminamos dándole a ellos lo que nos están pidiendo. Pero esto, pues, no es correcto. Lo que hacemos es que más bien, ellos son muy inteligentes. Entonces dicen, ah, si con esto lo logré, entonces la próxima vez voy a hacer lo mismo y lo voy a volver a lograr. Y entonces así se van, incluso acumulando de tantas cosas, que hay un momento que ellos dicen, ah, esto ya ni les llama la atención. De repente parecerá que estamos hablando con personitas que ya vienen como programadas para llevarnos la contraria, para discutir con nosotros. Y como que prepararse uno para esta etapa requiere de mucha ayuda psicológica o lo demás. Yo creo que hay cosas que, sí, pues, tenemos que documentarnos como padres para ver el comportamiento de nuestro hijo, qué es lo que lo causa. Porque a veces nos vemos en situaciones embarazosas donde terminamos, a causa de esa vergüenza o de esa pena que nos hacen pasar en público, terminamos cediendo. Y aquí es donde le decimos la autoridad y reafirmamos que la autoridad del padre quede en entredicho con el niño. Pero aquí hay también otro aspecto que es importante, que es la comunicación con los esposos. ¿Cómo han vivido ustedes el tema de la comunicación respecto al comportamiento de los niños? Porque tiene que ver mucho en cómo nosotros como padres reaccionamos a estas realidades y cómo esa importancia de comunicarnos es vital para corregir este comportamiento. Sí, como usted decía anteriormente, ¿verdad? Hay que tener calma. Cuando los niños presentan un comportamiento de este, de esta índole, nosotros mantenemos la calma, tratamos de negociar, porque ellos son inteligentes, sabemos de que ellos se las saben todas, como decimos, y tratamos de negociar con ellos, ¿verdad? Para que la situación se menorice. Y dentro del marco de la autoridad, digamos cuando Karen y yo decimos algo con los niños, ni ella me quita la autoridad a mí, ni yo se la quito a ella. Aprendimos de que el no no es negociable, el no es no. A veces, ¿verdad? Habrán familias de que tienen niños de que tal vez quieren, no sé, ciertas cosas materiales que no se pueden suplir en ese momento y se le tiene que hablar al niño con autoridad, se le tiene que hablar con firmeza, ¿verdad? Diciéndoles que en ese momento no se puede adquirir el producto o lo que vayan a comprar. También me imagino que al abordar a los niños, ellos tienen que ver el control de nosotros como padres. Tienen que vernos unidos, a mamá y papá. O sea, por lo que lo que diga ella es lo que voy a decir también, ¿verdad? Claro, unidad de criterio, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros decimos, cuando cedemos ese comportamiento, lo que ocurre inconscientemente, lo que hacemos es que reafirmamos que ese comportamiento es correcto, es la manera a través de la cual él va a estar recurriendo para hacerlo, ¿verdad? Entonces se vuelve un recurso dañino, ¿verdad? En el actuar del niño y de repente nosotros como padres, muchas veces, a veces centrados en la tecnología y en los teléfonos, ¿verdad? Sí, sí, hacerlo para que nos dejen tranquilos y podamos seguir utilizando el teléfono, estemos en el WhatsApp metidos, ¿verdad? Entonces esta parte es importante. Vamos a hacer un corte y al volver estaremos hablando de algunos tips, de algunas recomendaciones que ustedes como familia puedan compartir con nuestros televidentes para ver cómo podemos ir como padres corrigiendo estos errores, ¿verdad? Porque es posible corregirlo. O sea, nada se ha perdido. Son pequeñas personas, son nuestros hijos, los queremos mucho y perfectamente podemos hacer un trabajo de recuperación en torno a lo que todavía no hemos hecho. Hay cosas que es posible. Entonces al volver nos comparten esa experiencia. Hacemos un corte y ya regresamos. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Continuamos con su programa Familia e Imagen de Dios. Nosotros abordábamos en el segmento anterior la problemática respecto al comportamiento de nuestros hijos con respecto a este capricho, ¿verdad? Estas rabietas cuando quieren obtener algo. ¿Qué consejos tenemos que compartir con nuestros televidentes en torno a esto, verdad? ¿Qué errores comunes cometemos y cómo podemos ir proponiéndonos un camino para ir recuperando ese terreno que de repente parece perdido pero que todavía no lo es? Para comenzar, los padres tenemos que no ceder ante los caprichos, ante las rabietas de nuestros niños ya que esto en un futuro puede ser potencial para ellos. Pero debemos ser, debemos de ser consecuentes en esto. No decirle no de una manera tajante pero a la misma vez tenemos que serlo cariñoso. Tenemos que ser que él mire reflejado. Que la autoridad de nosotros es también fuerte pero a la misma vez es amorosa, ¿verdad? Que al final son nuestros hijos y los amamos, ¿verdad? Cuando sucede esto, uno de los consejos fundamentales que nosotros como familia les podemos dar ya que lo experimentamos, es que mantengamos la calma. Sabemos de que a veces estos comportamientos como que la paciencia se pierde y lo importante es mantener la calma, no castigo físico, no ofensas. ¿Qué tipo de castigo podemos aplicar en este caso? En este caso podemos, pues, podemos llevarlo al cuarto, podemos tenerlo sentadito, hablarle, digamos, apartarlo de cosas que tal vez saben de qué le gustan, entonces darle un tiempito, ¿verdad? Un tiempito para que él no recapacite, ¿verdad? Para que él piense, porque los niños a partir de los también, de los tres años, cinco años, ellos ya vienen pensando, son como una esponjita, ya que ellos van acabando todo. Sí, ¿verdad? Y en cuanto al, ¿qué podemos hacer? Porque hay que conversar con ellos, hay que acercarse, platicar, explicarles el porqué. ¿Verdad? ¿Qué consejos tenemos en esta área, en donde el conversar con él nos lleva a explicarle situaciones en donde, mirá, hasta que hay áreas que necesitas mejorar, aquí hay situaciones que no son correctas? A veces el comparar con nuestros hijos, compararlos con otras personas o con otros niños. ¿Cómo han vivido ustedes quizás esa parte? ¿Cómo la han experimentado? Sí, pues, la verdad no es correcto compararlos porque cada uno es individual, es súper diferente al otro, tienen diferente gusto y ellos incluso se pueden hasta frustrar de que el hermanito va haciendo, va avanzando quizás un poquito más que él. A los niños hay que hablarles pues desde chiquitos, si nosotros vamos hablándoles de niños, chiquititos, y les vamos diciendo, mirá, estas son las obligaciones que tenés que hacer, ellos, esto es lo que, las actividades, las que podemos también hacer, ellos van creciendo y ya van sabiendo sus responsabilidades, ya van sabiendo los espacios también que tienen de recreación. El estímulo, ¿qué papel creen ustedes que juegan esto? ¿Es importante? Súper importante, sí. Hay una parte pues que usted mencionaba antes de decir ceder ante este capricho y prácticamente es como premiar ese comportamiento inadecuado, entonces esa es una de las cosas pues que no debemos de hacer. Los niños muchas veces cuando se ponen caprichosos quizás lo que quieren es un tiempo con nosotros, entonces no premiarlos, a ver, te voy a dar, qué sé yo, este juguete, este celular, premiarlos con nuestro tiempo, nuestra atención, eso los puede llenar muchísimo más también a ellos. Tienen también que aprender el esfuerzo, que todo se gana con esfuerzo, enseñarles, mamá mire, quiero este juguete, ok, entonces te lo vas a ganar de esta manera, arregla tu cuarto, mantén tu ropita doblada y que ellos vayan aprendiendo que todo se gana con esfuerzo porque lo que no cuesta, muchas veces también nosotros como padres queremos darle todo, que le compramos, qué sé yo, muchos juguetes, muchos regalitos y eso más bien es perjudicial para ellos porque no lo valoran, entonces darles tanto, hay momentos que a mí le llama la atención, ya no lo llena. Hay algo que nosotros a veces fallamos como padres y es que sentimos que el castigo que nosotros ponemos a nuestros hijos, por ejemplo, sentar a un niño, decirle no te mueves de ahí cinco minutos, de repente hasta para nosotros se vuelven eternos esos cinco minutos cuando ellos te empiezan a preguntar ¿y cuánto tiempo va? ¿y cuánto tiempo falta? y aunque para nosotros es una nada, para ellos puede resultar una eternidad, pero es decir, castigos que no sean físicos como decía, pero tampoco castigos que psicológicamente causen un trauma o un sentimiento de rechazo, es decir, creo que tiene que ir en la proporción de lo que cometieron y de lo que suelen hacer. El hecho de ignorar una rabieta, por ejemplo, ¿cómo le ha llevado a ustedes por el camino de la corrección? A veces no ha funcionado, depende igual del niño que sea, a veces no funciona y a veces es lo contrario, insisten más, insisten más y bueno, ahí hasta se sale, pues ya la rabieta se vuelve aún más grande. Bueno, nosotros, es importante, muy importante también recalcar, nosotros como padres estar siempre de acuerdo, como decían, y no solamente nosotros como padres, sino que si viven personas con nosotros en el hogar, por ejemplo, los abuelitos son muy permisivos, ellos son muy cariñosos y a veces nosotros si ponemos un castigo, que sufrimos más nosotros con esos castigos que los mismos niños, los abuelitos están, pero miran, déjalo. Entonces hablar incluso con todos los mayores de la casa, para que todos estemos de acuerdo en las mismas pautas. Si miran que uno es más permisivo que el otro, entonces el niño se dirige para aquel lado. En ocasiones, ellos, los abuelos, son los que terminan moldeando al final el carácter de los padres, pero no nos debe de quitar de la visión de que hay una responsabilidad de los padres, pero esa responsabilidad paterna que no es delegable, está bien que escuchemos, que nos digan, mira, suspenderle, no es justo que lo trates así, si vos lo hacías. Entonces ellos se ganan también a los abuelos, ¿verdad? Y esa experiencia, pues, creo que en muchos hogares se vive, ¿verdad? Pero que no llegue al punto de la desautorización, pues, que es la parte delicada. Recomendaciones finales, sus consejos para todas las familias que están atravesando por este proceso. Sí, en esta mañana, los consejos más importantes, podemos decir nosotros, por parte, pues, de la familia, de nuestra familia, es mantener la calma, ante todo. Sabemos que hay rabietas en diferentes lugares, diferentes, los niños pueden ser chiquititos, pueden ser mayores, pero nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo, tenemos que tomar la situación y serenarnos, ¿verdad? Para después hablar, tratar de hablar con el adolescente, hablar con el niño, y que la situación no pasea más, ¿verdad? Ese es el consejo por excelencia, tener la calma, tratar de negociar también con los niños, con el adolescente, en este caso, para llegar a una solución. Yo creo que aquí, también, quizás agregándole un poco a esto, el tema de castigar bajo enojo, no es recomendable, ¿verdad? Tomar una decisión de castigo bajo enojo porque el límite entre el enojo, ¿verdad? Y la calma es tan pequeñito que, de repente, puede exasperar la actitud o el comportamiento de los padres y, de repente, pasar del castigo verbal o del castigo, ¿verdad? Que orienta a hacer una actividad a un castigo físico. Y eso, no, pues, eso no es recomendable. Sí. Llegamos al castigo físico y es, pues, lo primero, pues, que no recomendamos. También, cuando nosotros castiguemos, no nos sintamos culpables. Lo que estamos haciendo es formando a nuestros hijos. Que es, como usted decía, si lo sentamos cinco minutos y no andarle pidiendo después disculpas. Muchas veces hacemos eso. Pero, disculpame, mira, es que para que vos seas una mejor persona y no, no lo hagamos. Nosotros siempre mantener firme nuestra autoridad y mantenernos nosotros juntos también en nuestras decisiones con ellos. Claro, ahora establecer límites, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a... Y hablarle a los niños, de repente, también con la realidad. Porque cuando ellos no son conscientes de la realidad que vivimos, ellos quieren conseguir todo. O sea, no, quizás sin reparar en lo que cuesta, sin reparar en lo difícil que puede ser conseguir un juguete, un zapato, una prenda de vestir. O querer tener lo que tiene su compañerito. ¿Verdad? Entonces, tenemos que evaluar nuestras realidades también. Porque algunas pasan por lo económico. Otras por la posibilidad de poder hacer realidad lo que ellos piden, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde pequeños empezamos a trabajar con nuestros hijos y empezamos a hablarles de esas realidades. Y las realidades que podemos estar pasando, algunas limitantes económicas y lo demás. van a ayudarnos a hacer ese camino, ¿verdad? Y evitar que este tipo de comportamiento se haga presente en nuestras familias. Así es. Igual, pues, los estamos formando para un futuro. Ya cuando ellos sean grandes y nosotros si no corregimos esto desde ahorita, entonces va a ser para ellos perjudicial el día de mañana cuando sean ya adultos. Bien. Hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerles su presencia, ¿verdad? Bueno, pues, creo que seguir hablando de este tema va a dar para muchos programas con seguridad. Veremos en qué oportunidad podemos tener la ocasión de profundizar más en estos temas que son muy delicados, que son de todo interés de la familia y que estamos seguros, pues, que dejan hoy un mensaje en nuestros corazones y que además dejan inquietudes. Hay que seguir investigando, hay que seguir leyendo. Hacer padres nadie nos enseña. Aprendemos quizás a veces de los errores que cometieron nuestros padres con nosotros, pero no significa que tengamos que repetirlo. El patrón que utilizaron nuestros padres para corregir nuestro comportamiento no necesariamente es el mismo que vamos a utilizar con nuestros hijos, aunque hoy por hoy a nosotros nos sirvan. Yo creo que tenemos que irnos actualizando en esa parte, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga, bendiga a su familia, gracias por asistir y les esperamos el próximo domingo con otra edición de su programa Familia Imagen de Dios. Y recordemos siempre que familia que reza unida, permanece unida. Muchas gracias.